Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto volver a saludarlas y saludarlos en la ronda lectora virtual Siempre Literatura de la librería Liliana Badoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Durante el 2020 arrancamos con esta propuesta virtual en consonancia con la pandemia que nos llevó fuera de la universidad y en el camino de ese desafío nos encariñamos con este modelo y decidimos en el 2021, más allá de la presencialidad, seguir acompañándolos, acompañándolas semanalmente con esta ronda lectora. Por si alguien viene por primera vez, mi nombre es Ariana Lucía Gómez, soy licenciada en letras y la ronda lectora es un espacio que habita la librería Liliana Badoc, nos trae sus figuras, sus ideas, su literatura y a su vez recupera una historia de lectura en voz alta que vengo teniendo en varios espacios. Se trata de leer la literatura, para mí y a ustedes de escuchar, como si una abuela les contara un cuento, con la idea de despertar los sentidos, la empatía, de abrir espacios no necesariamente o solamente intelectuales o académicos, en lugares a los que claro que recurrimos, para explicar, para contextualizar, cartografiar, hacer relaciones, establecer espacios de vínculo, comparaciones, desde la literatura comparada nos permitimos ir mirando distintas formas de escribir, con una pequeña salvedad que suelo hacer, y los que han estado ya en la ronda me habrán escuchado decirlo varias veces, la idea fundamental es mantenernos en la energía, en el espacio, en la clave de la literatura. Este año, siempre literatura 2021, tenemos un desafío respecto de esto, porque la temática o el eje, o podríamos decir, el tópico que hemos tomado, que es de gran actualidad, que anda por ahí dando vuelta, y que por eso la literatura, en todo caso, constela a su alrededor, y vienen los libros para poder hablar de esto, tiene que ver con las maternidades, lo hemos enunciado, las maternidades, maternar, mandatos y amores, y eso siempre peligra llevarlo de una manera muy lineal o muy directa a espacios más sociológicos o a preguntas más personales, y en todo caso, vencer un poco el campo de la literatura para ir a campos más abiertos, de la humanidad en su conjunto, de filosofías particulares, así que bueno, tenemos ese desafío de no vencer, de no atropellar la literatura, yo a veces digo así, soy un poco exagerada, jugando, puesto que la literatura ha sido desde donde muchas de las ciencias sociales contemporáneas, modernas, han podido hacer sus trabajos, sin ir más lejos todos los mitos griegos que fueron después las tragedias de los grandes trágicos, bueno, fueron los modelos desde donde Freud escribió su obra, por dar un ejemplo súper conocido, pero hay tantos, ¿no? La literatura trae una potencia que a veces se lleva en el campo de lo social, aquellos acontecimientos que están dentro de su espacio y luego pierden, digamos, su faz literaria, cuando se habla de vivir quijotadas, y entonces se supone que son grandes aventuras o quijotadas como empresas imposibles y una simplificación de un universo tan complejo como puede hacer el quijote dentro de la literatura. Entonces, bueno, para quienes se sumen hoy y empiecen a seguirnos semanalmente a través de las redes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uncuyo, a través de la página de la Facultad, donde gentilmente el equipo de extensión cada semana nos apoya complementando con bibliografía, con sugerencias, los videos, que luego serán subidos al canal de la Facultad, al canal de YouTube. Es entregarse a una experiencia, releía los fundamentos del proyecto, y dice, sin estésica, no dejarse llevar mucho por los sentidos, por la experiencia, no juzgar rápidamente, no tomar conclusiones duras intelectuales que puedan ser limitantes para entrar a veces generalmente en experiencias tangentes, oblicuas, tanto a veces disparatadas o de humor o a veces oscuras. La literatura tiene ese poder, la imaginación tiene ese poder, hace su trabajo sin que nos movamos de este sitio y nos lleva tantísimos espacios. Nos gusta jugar con traer autores que han tratado antes estas temáticas, nos gusta citar a veces, pero sobre todo nos gusta leer y compartir la literatura en su punto. Este año, como les decía, vamos a tomar el tema de las maternidades, que ya esta formulación, la formulación que nos han acompañado a tener desde los feminismos y las estudiosas de los feminismos, las investigadoras, etc., las militantes, etc., tiene que ver con poder, haber podido construir aquello de que la maternidad es una sola, madre es una suerte de símbolo unívoco, y aquí justamente las maternidades suponen que hay muchos modos de maternar, muchos modos de atravesar la maternidad, y muchas preguntas y experiencias físicas, físicas, psicológicas, afectivas, y sobre todo imaginativas a nivel literario, y esas son las que vamos a poner en juego. Presentar un poco los libros. Hoy me propongo traer dos lecturas complementarias, también van a ver que esto sucede. Las lecturas principales que están ahí, que han sido ya difundidas, a veces se ponen en tensión, aparecen cosas y las incorporamos y las incluimos. Entonces, esta primera clase me gustó entrar a la temática, a la experiencia, desde dos lecturas complementarias. Una los va a sorprender, quizás también quienes me conozcan ya saben que he andado estudiando estos temas. Vamos a leer algún fragmento de Yerma, de Federico García Lorca, un texto que Lorca escribe después de renunciar un poco a su gran proyecto literario, que le parece muy osado, muy vanguardista, muy lejano a los lectores y las lectoras que lo siguen. Entonces, de alguna forma, él renuncia a esa faceta, a ese vanguardista que tenía él como artista, y escribe obras un poco más populares, en claves que parecieron más directas, donde se escondieron, sin embargo, sus vanguardistas tesis sobre asuntos como la maternidad, el amor, el cuerpo. Después, estos temas quedan más develados en obras de teatro como El Público, como Así pasan cinco años, textos ya que se encuentran o que se publican mucho después de su asesinato y mucho después de la vuelta del fin del franquismo en España. Sin embargo, él esos textos los había escrito con anterioridad, cerca de un texto bastante lúdico que fue El Paseo de Basterquito, que era como la clave que a él le interesaba, esa clave lúdica de juego, no realista, ¿no? Pero, él renuncia, deja esto, y se mete a escribir sus famosas obras que fueron llamadas tragedias rurales, dramas históricos, como Mariana Pineda, y si bien Lorca no va a ser, digamos, autor de este espacio, vamos a empezar por Germán, que es un texto que, en los años 30, ¿no es cierto?, hacia 1936, en 1935, ahí empiezan a haber versiones, una obra muy representada, que puso el acento, si se quiere, en cierto estereotipo de lo materno, pensando pobre Germán que no puede tener hijos, ¿no? Nosotros vamos a ver hoy que no vamos a leer desde ahí, vamos a leer entre líneas realmente qué dice Lorca que le pasa a Germán con su maternidad, con los no hijos, vamos a leer este fragmento ahí para introducir el tema, y voy a leer hoy un cuento, que tampoco está por ahí, pero sí es de una autora que también les quiero presentar, que es Guadalupe Netel, que es una escritora mexicana, que también tiene muchos estudios y presencias en la literatura, o por lo menos la cultura francófona, porque ella viaja y en este mundo global es una escritora del hoy, que podríamos decir que en este momento está bastante batiendo todos los rankings de ventas, con una novela que es la que nos vamos a proponer leer en este espacio, La Hija Única, ella ha estado presentando la novela, lo ha hecho en la virtualidad, ha estado en varios congresos, estuvo presente ahora en un congreso de literatura del cual participé virtualmente en Colombia, donde se presentaron varias autoras interesantes, como Marta Quiñones, como la propia Netel, así que vamos a compartir La Hija Única, en este espacio de esta época vamos a cumplir un pendiente, si se puede decir así, un verano, en la librería ya, en la ronda lectora presencial, habíamos presentado las novelas de Liliana Bodoque, posteriores a la escritura de la saga de los confines, y entre ellas habíamos presentado apenas Elisa, La Rosa Inesperada, y no la habíamos leído, no habíamos trabajado otra, habíamos trabajado, hemos leído Presagio de Carnaval, hemos leído El Espejo Africano, etcétera, pero se nos quedó ahí, de un modo voy a acomodar esta camarita que se movió, van a pensar ahí, y entonces, este año creo que estamos ya maduras, preparadas para dar lectura a un texto tan interesante, tan contemporáneo, tan lleno de Bodoque, y también tan profundo, de una territorialidad, de lo que se puede llamar la Argentina profunda, con sus localías, no pasando también justamente por los estereotipos de las mujeres y las maternidades y las parejas burguesas, que es algo que desmonta o de lo que se retira Liliana Bodoque cuando escribe siempre sobre los márgenes, sobre los personajes que parecieran escandalizar por su sufrimiento, por su dolor, por su pérdida, así que acá también hay unas madres, unas maternidades que vamos a tomar. Y finalmente hay una novela inmensa, y cuando digo inmensa, juego porque es inmensa en muchos sentidos por todo lo que proyecta y también bastante larga, que es probable que quede más como una recomendación de lectura o como una referencia a la que yo pueda volver porque quizás no sea posible leerla en su extensión. La novela se llama Quédate conmigo de Ayobami Adebayo, que es una escritora nigeriana, quienes andan por la facultad saben que ya las chicas de francesa, Lía, y la gente de la cátedra viene trabajando ya fuertemente la negritud y las escritoras francófonas de África, un cambio en qué es lo que miramos. Y aquí van a ver otras complejidades porque la novela entra dentro de su universo y a la vez también se abre y es una novela claramente sobre las maternidades, sobre la maternidad de esta protagonista. también hay incursión, esta es una traducción al español, pero a través hay una intención de la incursión de idiomas que nosotros no conocemos o no manejamos que son propios de la cultura africana que también están ahí y que dan también para nosotras una posibilidad de lectura que amplía nuestra posibilidad de percepción de lo que es la maternidad que es una cosa inmensa como se trató en alguna época. Creo que el año pasado cuando trabajamos también la vegetariana que era una novela coreana también empezamos a aprovechar el gran universo global que nos permite por ahí saltar puentes rápidamente sin hacer caminos tan largos y bueno agradecer siempre la traducción el tema de que nos traigan en español obras tan bellas que nos hacen ampliar nuestro universo insisto reitero porque a mí me han conmovido fuertemente. Por ahí también para las que no han venido los que no han venido antes a la ronda siempre suelo proponer textos que no tienen digamos metodológicamente todos los sentidos como decías constelan alrededor de un tema un tópico una posibilidad y sobre todo son textos que cuando yo los pude leer me sentí atravesada interpelada agradecida muy sinestésica muy llegando a lugares valiosos de la experiencia de ficción creo que esa es la propuesta de siempre literatura estar en el mundo de la ficción como digo con gran peligro este año de que nuestro tema se transforme en titular porque estamos viviendo en una época de grandes titulares y nosotros justamente estamos interesados en todo lo contrario en esta reserva del universo de lo literario de lo ficcional que no convierta estos espacios en titulares así que bueno gracias por acompañarme una vez más a todas las que sé que están ahí muchas que hace mucho tiempo que me acompañan otras que se han ido incorporando y todas las que seguramente empezaron a escucharnos en el receso y en la pandemia y que finalmente bueno gracias por esperarnos durante este verano y a partir de este lunes 1 de marzo estaremos como digo semanalmente haciendo esta entrega con el tema de las maternidades maternar amores y mandatos vamos a estar ahí en esos bordes rápidamente se les va a aparecer para empezar la lectura propiamente dicha vamos a ir por Yerma en este fragmento que luego vamos a comentar donde creo que rápidamente van a ver el borde que me interesa rescatar y una pregunta hacia la mitad que uno de los personajes le hace a Yerma le dice pero a vos te gusta a tu marido y ahí bueno como deconstruye a partir de esta pregunta el Orca en su momento la idea de la maternidad como un mandato por fuera del deseo por fuera del cuerpo y por fuera del encuentro me han escuchado también quienes me han acompañado que el Orca tiene esta idea del amor casual como un amor verdadero un amor que no se que no se puede adecuar a las convenciones del matrimonio y de la vida burgués un amor que siempre rebalse que tiene que estar en otro lado entonces de alguna manera el mandato que tiene Yerma una chica de campo es la maternidad en un lugar que ni ella misma puede reconocer entonces lo que hay es un territorio de reconocimiento que me parece que le proponen algunos personajes que ella se va encontrando en el camino y que le hacen pensar lo que le pasa realmente con la maternidad por ahí quedó siempre descontado que bueno que Yerma era una obra sobre la infertilidad y que sería eso exactamente lo que de lo que trata la obra claro que la obra se detiene ahí en algunos sentidos pero me parece que mucho más con la intención de pensar realmente lo que lo que Yerma siente y como les digo voy a leerles para empezar este cuento que del que me he prendado que es el matrimonio de los peces el matrimonio de los peces rojos de Guadalupe de Tel que dice así ayer por la tarde murió Oblomov nuestro último pez rojo lo intuí hace varios días en los que apenas lo vimos verse dentro de su pecera redonda tampoco saltaba como antes para recibir comida o para perseguir los rayos del sol que alegraban su hábitat parecía víctima de una depresión o el equivalente en su vida de pez en cautiverio muy pocas veces me asomé al cristal de su pecera y lo miré a los ojos y cuando eso sucedió no me quedé mucho tiempo me daba pena verlo ahí solo en su recipiente de vidrio dudo mucho que haya sido feliz eso fue lo que más tristeza me dio al verlo ayer por la tarde flotando como un pétalo de amapola en la superficie de su estanque él en cambio tuvo más tiempo más serenidad para observarnos a Vincent y a mí y estoy segura de que a su manera también sintió pena por nosotros en general se aprende mucho de los animales con los que convivimos incluidos los peces son como un espejo que refleja emociones o comportamientos subterráneos que no nos atrevemos a ver Oblomov no fue el primer pez que tuvimos en casa sino el tercero antes de él hubo otros dos del mismo color a los que sí observé y sobre los cuales llegué a informarme con gran interés aparecieron un sábado por la mañana dos meses antes de que naciera Lila nos los trajo Polín una amiga común en el mismo recipiente donde murió su sucesor Vincent y yo recibimos el obsequio con mucha alegría un gato o un perrito habría sido un tercero en discordia y un estorbo en nuestro apartamento en cambio nos gustaba la idea de compartir la casa con otra pareja además habíamos oído decir que los peces rojos dan buena suerte y en esa época buscábamos todo tipo de amuletos ya fueran cosas o animales para paliar la incertidumbre chan 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 que nos causaba el embarazo al principio colocamos los peces en una mesita esquinera del salón donde pegaba el sol de la tarde nos parecía que alegraba esa pieza orientada hacia el patio trasero de nuestro edificio con los movimientos veloces de sus colas y sus aletas a diferencia de Oblomov estos peces nunca tuvieron un nombre nos referíamos a ellos como el macho y la hembra a pesar de su gran parecido era posible reconocerlos por la complexión robusta del primero y porque sus escamas brillaban más que las de su compañera Vincent los observaba mucho menos pero también le inspiraban curiosidad a pesar de de su gran parecido perdón nos inspiraban curiosidad yo le contaba las cosas que creía haber descubierto acerca de la familia extendida que ahora teníamos en casa recuerdo que una mañana mientras preparaba café en la barra de la cocina me hizo notar que uno de ellos posiblemente el macho había abierto sus aletas que ahora lucían más grandes como duplicadas y llenas de colores y la hembra pregunté yo con la cafetera en la mano ¿también está más bonita? no ella sigue igual pero casi no se mueve dijo Vincent con la cara pegada al vidrio de la pecera quizás la esté cortejando ese día salimos al mercado callejero que se pone en el boulevard Richard Lenoir una actividad de fin de semana que disfrutábamos mucho la nieve había desaparecido y en vez de la lluvia sempiterna el cielo dejaba intuir la presencia del sol el lunes salí de la casa temprano me metí al bar de la esquina ordené un jugo doble de naranja también pedí un café creme y un croissant después entré en la librería y compré una novela estuve una hora probándome ropa en la tienda de tallas grandes que hay en la rue de Pirénet donde encontré un suéter adecuado para reemplazar el mío volví a casa a mediodía justo a la hora del almuerzo al entrar fui directa al salón y me asomé a la pecera como quien consulta un oráculo el macho seguía con las aletas desplegadas pero ahora su compañera usaba también un cambio físico a lo largo del cuerpo le habían salido dos rayas horizontales de color pardo almorcé y al terminar la ve aplicadamente la olla y los trastes que había ensuciado y después salí a dar un paseo por el barrio y llegué hasta la biblioteca sentí deseos de entrar pero cerraban los lunes por la tarde así que volví a casa y esperé a Vincent leyendo la nueva novela cuando llegó le mostré algo asustada las líneas en el cuerpo de la hembra pero a él le parecieron intrascendentes esas rayas son apenas perceptibles y no creo que signifiquen nada ni siquiera estoy seguro de que no las tuviera antes dijo cenamos en silencio un arroz recalentado que llevaba meses en el congelador Vincent lavó los platos y al terminar se instaló en el salón donde estuvo trabajando hasta la madrugada sin decirle nada me dediqué a colocar las guardas con ositos en las paredes del cuarto de la niña una tarea que teníamos pendiente desde hacía varias semanas y que ninguno de los dos había llevado a cabo solo quería anular de nuestros innumerables pendientes es verdad que el resultado no fue tan prolijo como hubiera deseado pero tampoco era un desastre sin embargo Vincent se lo tomó como una provocación según él las había colocado a desparejas con el único objetivo de hacerlo sentir culpable me lo podías haber pedido no sé qué te ha dado últimamente voy a hacerte la víctima me dijo la mañana en la del martes desayunamos una taza de té y una tostada como dos desconocidos que se tratan cordialmente pero en cuanto a él se fue al trabajo bajé al bar llena de resentimiento y tomé otro jugo de naranja después caminé bajo la llovizna hasta la biblioteca en mis años de estudiante la había frecuentado mucho pero hacía bastante que no iba una vez adentro me dirigí a la sección de ciencias naturales hasta dar con el diccionario enciclopédico de animales marinos y busqué nuestros peces descubrí que pertenecían a la especie de los betasplendents conocidos también como luchadores de Siam y que eran originarios del continente asiático donde suelen poblar las aguas estancadas los especialistas los clasifican entre los laberínticos por un bronquio en forma de rizoma situado en su cabeza que les permite respirar un poco de aire sobre la superficie del agua según el artículo una de las características más notorias era su dificultad para la convivencia el diccionario no abundaba en detalles sobre ello ni tampoco sobre el mantenimiento de los peces si quería consejos para su cuidado debía buscar otra fuente tampoco hablaba de las rayas que habían aparecido en el lomo de la hembra estuve mirando otros libros sobre peces y seleccioné un par para llevármelos por ingenuo que parezca me ilusionó volver a ser una usuaria de la biblioteca cuando sonó el teléfono cuando Vincent supo a donde estaba propuso ir a buscarme a la biblioteca volvimos abrazados a casa debajo de su paraguas azul con nubes blancas comimos al terminar de comer hicimos el amor una de las pocas veces que nos sucedió durante el embarazo fue un polvo breve y tierno pero no exento de deseo Vincent se despidió de mí en la cama con un beso y regresó a la oficina minutos más tarde mientras me vestía frente al espejo de mi cuarto noté una línea marrón situada exactamente en la mitad de mi vientre quienes por ahí hayan maternado o mirado panzas vieron como se nos hace esta línea marrón que ella ve en su vientre pasé la tarde leyendo en el sofá y observando la pecera aunque no eran tratados científicos los libros que había sacado de la biblioteca proporcionaban una información práctica en uno de ellos encontré información sobre los beta splendens el autor del libro explicaba detalles de su cuidado y reproducción decía por ejemplo que el despliegue del operar del operculo implica en los machos la voluntad de aparearse y lo violentos que pueden ponerse si no son correspondidos pero eso no era lo peor los describían como peces sumamente combativos de ahí que se les denominara comúnmente como luchadores en algunos países se usan incluso como animales de pelea y se los sube al ring de la misma forma en que Occidente utiliza los gallos para ganar apuestas más valía estar advertido y en lo posible evitar cualquier incidente el libro desaconsejaba tener a dos machos en una misma pecera por grande que fuese un macho y una hembra tenían en cambio más posibilidades de sobrevivir juntos a condición de contar con suficiente espacio por lo menos cinco litros mire nuestra pecera la cantidad de agua era ridícula en situaciones de estrés o de peligro seguía diciendo el autor los betas desarrollan rayas horizontales contrastadas con el color de su cuerpo cuando llegó mi marido le dije es muy peligroso dejarlos en ese recipiente pueden hacerse mucho daño te imaginas que llegaran a matarse le hice prometer que los cambiaríamos a un acuario con oxígeno y algunas piedras donde ocultarse cuando no tuvieran ganas de verse las caras él accedió divertido ahora te has obsesionado con esto dijo cuando te reincorpores al despacho ellos son abogados los dos hay la abogada y el abogado debes especializarte en derechos de los animales pasaron varios días antes de que sacáramos a los peces de su recipiente días tensos para ellos pero también para nosotros pues a Vincent no acababa de agradarle la idea de reducir el salón a un acuario perdón de reducir el salón con un acuario esto va a parecer un restaurante chino soltó una vez resignado a sabiendas de que no había negociación posible en este terreno chan 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 Lila nació esa misma semana en la Clinique de Bluts situada a unas cuadras de la casa una de las pocas maternidades públicas donde se practican partos en agua recuerdo la cara de horror que puso Vincent cuando nos lo propusieron solo faltaba eso dijo haciendo alusión a nuestras mascotas a mí en cambio no me pareció un despropósito muchas veces había oído decir que para los niños nacer bajo el agua es menos traumático que venir al mundo en una cama de hospital me habría gustado probar sin embargo lo último que quería en ese momento era contrariar a Vincent Lila vino al mundo a las 9 de la noche después de 8 horas de trabajo de parto mientras padecía el dolor de las contracciones trataba de imaginar que en vez de estar ahí me encontraba en el mar de Bretaña sacudida por unas olas inmensas más tarde cuando se llevaron a la niña para hacerle los análisis y me dejaron descansar en la sala de recuperación escuché los comentarios entre los enfermeros que nos habían atendido uno de ellos dijo el parto de la pequeña Ye estuvo bien pero hay que ver lo tensos que estaban sus padres solo de estar de estar con ellos todos acabamos exhaustos me molestó que se expresaran de esa forma acerca de nosotros mientras yacían la camilla desnuda bajo la sábana separada apenas por una cortina blanca sin embargo más allá de su falta de tacto me interesó la lectura distanciada que hacían del evento me dije que después de todo quizás no le faltaba razón durante el embarazo y creo que a lo largo de toda mi vida había imaginado los primeros días en casa después del nacimiento de un hijo como los más románticos y maravillosos que podía vivir una pareja no sé exactamente cómo son en general esos días para el resto de la gente solo puedo decir que en mi caso no lo fueron en absoluto tanto mi marido como yo teníamos miedo de dañar a la niña bañarla vestirla limpiarle la herida del cordón umbilical eran proezas que nos llenaban de inseguridad a mí me parecía cruel que después de haber pasado nueve meses pegada en mi cuerpo durmiera fuera de nuestra cama desde el primer momento en cambio para Vincent se trataba de una regla elemental de supervivencia intentamos las dos cosas pero ambas nos resultaron insoportables en todo ese tiempo fue él quien se encargó de cuidar el acuario las cosas mejoraron cuando Vincent regresó a la oficina es verdad que debía ocuparme de la niña jornada completa pero ya no discutíamos sobre si lloraba por hambre o por frío no tardé mucho tiempo en encontrar un ritmo una rutina que empezaba con darle el pecho por las mañanas cambiarle el pañal y con frecuencia la ropa un breve paseo en cochecito cuando no estaba lloviendo más pecho alguna actividad de desarrollo motriz baño etcétera generalmente mi marido volvía a la oficina a la hora del baño se ocupaba de secarla ponerle pijama y prepararla para la noche después de la última toma él intentaba dormirla pasaba horas en eso cenábamos tarde casi siempre agotados ninguno tenía ánimo para conversar muchas personas vinieron a visitarnos durante ese primer mes la mayoría sin embargo aparecía los fines de semana para encontrarnos a ambos fue un periodo extraño durante el cual volvíamos a ver gente que no frecuentábamos ni mi marido ni yo nos atrevíamos a rechazarlos ninguno de los dos sabía tampoco dónde meterlos a todos los regalos que nos traían osito ropa juguetes ninguno de los dos sabía tampoco dónde meterlos el almuerzo de Lila era muy estrecho un domingo por la mañana Vincent anunció que ese día no íbamos a recibir a nadie aunque la idea me parecía comprensible y la apoyaba en mi fuero interno me molestó que decidiera por ambos y se lo hice saber pasamos la mañana entera sin dirigirnos la palabra por la tarde Vincent se entretuvo separando los regalos yo permanecí encerrada con la niña en mi habitación pretextando dormirla y en los momentos de calma me dediqué a mirar los peces ¿cómo lo estarían pasando? ¿qué acontecimientos habían tenido lugar en su vida subacuática mientras nosotros nos ocupábamos de los nuestros? ¿se habían mantenido tranquilos todo ese tiempo o al menos esa era mi sensación? si hubo algún rosa entre ellos o alguna pelea pasaron inadvertidos ese mismo domingo mi madre llamó de Burdeos para anunciar que venía a conocer a su nieta pensaba pasar una semana en París y quería saber si podía quedarse en casa o si por el contrario preferíamos que se hospedara en un hotel le dije que iba a consultarlo y que le llamaría por la mañana para darle una respuesta después le pasé el auricular a Vincent para que la saludara sin embargo él no quiso esperar al lunes antes de dar su opinión dos puntos comillas lo siento querida suegra pero esta vez tendrá que quedarse en otra parte el tono de irritación con el que se dirigió mi madre me hizo estallar mamá se hospedó en el hotel de la P situado a pocas cuadras de nuestro edificio una vez que Vincent se marchaba a la oficina llegaba a nuestro apartamento y se quedaba conmigo todo el día ayudándome con la ropa con la limpieza con el cuidado de Lila pocas veces estuvimos tan cercanas antes de las 7 dormíamos a la niña nos tomábamos un té conversando acerca del matrimonio y sus dificultades o de los grandes retos que habían tenido los diferentes miembros de mi familia mi madre había tenido tres hijos y sobrevivido a eso por una vez me sentía completamente abierta a recibir sus consejos ninguna de esas tardes aceptó quedarse hasta la llegada de Vincent es más noté que hacía lo imposible por borrar cualquier evidencia de su paso por el apartamento él por su parte aprovechó la visita para volver un poco más tarde y así avanzar en su trabajo en cuanto mamá se iba me ponía a cenar frente al televisor ya casi no observaba los peces mirar mucho tiempo el acuario me ponía mal la vida de esos dos seres conflictivos me entristecía a su llegada mi marido me encontraba en la cama leyendo algún libro o recién dormida sé que no era la situación ideal para una pareja pero al menos así estábamos tranquilos y habría dado lo que fuera para que ese periodo se prolongara indefinidamente el sábado como a las 10 mi madre y yo fuimos a buscar a papá a la estación venía a pasar unos días con nosotras y por supuesto a conocer a su nieta ese fin de semana hizo en París un clima inusitado para el mes de marzo estuvimos mucho tiempo en la calle hicimos varios paseos el domingo llevamos a Lila a conocer el jardín de Luxemburgo a ninguno de esos paseos nos acompañó Vincent luego de su partida nuestra relación no mejoró siguió llegando después de la cena y aquel horario al principio excepcional terminó por convertirse en el de siempre justo por esos días mi licencia en el despacho llegó a su fin llamé para negociar mi reincorporación y después de varias evasivas me explicaron que las cosas se habían complicado tras la llegada de mi sustituta temporal al parecer una joven eficaz y muy capacitada me sentía infeliz y sobre todo sola las vacaciones de Pascua se acercaban y en las paradas de autobús así como en los anuncios de las calles y de la televisión las agencias de viaje bombardeaban a los espectadores con imágenes de familias felices vacacionando en playas del Caribe o del Océano Índico Vincent tenía libre una semana y le propuse salir de París cuando terminé de hablar me miró como si hubiera dicho una insensatez las arcas están vacías dijo y ni siquiera sabemos si volverás a trabajar le sugerí entonces viajar al suroeste y hospedarnos en la casa de mis padres ve tú sola con la niña les vendrá muy bien tomar un poco de sol y a mí quedarme a dormir en casa no escuché ni una pizca de ironía en ese comentario y por eso acepté su propuesta esta es una frase que más me gusta del cuento porque abre una zona tangente una zona no de confrontación así bipolar ella, yo, la buena lo mala ¿no? se va armando préstenle atención o incorporen esta frase ¿no? donde ella ve la sinceridad vaya yo me quedo está bien así quizás esto marque un poco el tono de este cuento que luego por supuesto vamos a trabajar y vamos a comentar una vez que lo finalicemos la semana que Lila y yo pasamos en Burdeo fue un verdadero oasis desde la mañana hasta la hora de la cena mis padres se ocupaban de absolutamente todo dormí como no había hecho en meses y me recuperé en gran medida del cansancio acumulado también mis hermanos viajaron a la casa familiar con sus numerosos hijos nadamos en la piscina y el domingo de Pascua buscamos los huevos de chocolate según la tradición inglesa casi todas las tardes Vincent llamaba preguntando por su hija en el teléfono su voz era cariñosa y atenta como en los años anteriores a su nacimiento me dije que habíamos hecho bien en descansar el uno del otro ese es bonito en ese ambiente idílico conseguí olvidarme del despacho y me sentí verdaderamente alegre muy pronto sin embargo llegó el momento de volver Vincent fue a buscarnos en el coche a pesar de sus continuas sonrisas lo noté nervioso debían de ser alrededor de las nueve estaba lloviendo por supuesto recuerdo las luces de los faros reflejadas en el pavimento Lila iba dormida en su sillita después de hacer las preguntas de rigor cómo han estado qué tal el proyecto el trayecto anunció que tenía algo que contarme antes de llegar a casa se trata de los peces dijo hace dos días tuvieron una pelea y ambos están bastante lastimados después me explicó los detalles la mañana del viernes los había encontrado flotando en el acuario no sé bien qué hacer con ellos lo único que se me ocurrió fue separarlos saqué al macho con la red de silla y lo puse en la pecera de vidrio que nos regaló Polín mañana vendrá el experto ¿sabes si ella estaba en celo? pregunté yo tratando de adivinar los motivos ¿viste alguna rayo oscura en su cuerpo? pero Vincent negó cualquier despliegue de aletas coloridas como la vez pasada nunca en todos los años que llevaba viviendo en aquel piso lo había encontrado tan desolado me pareció que el acuario despedía olor a podredumbre es verdad que los peces se veían heridos pero mucho menos de lo que había imaginado en el camino mientras escuchaba el relato de Vincent ¿cómo es posible que teniendo un acuario tan grande y tan bonito no logren mantenerse en paz? le pregunté entonces a mi marido una tarde mientras mirábamos al pez dando vueltas como un loco en el viejo recipiente situado ahora sobre la barra de la cocina tal vez no sea cuestión de espacio contestó él sino de su propia naturaleza recuerda que son peces beta me di cuenta de que había estado reflexionando bastante acerca del asunto otros peces seguido diciendo se sienten libres en peceras muy estrechas los ven como universos claros y llenos de color cada rayo de sol representa para ellos un mundo de posibilidades los peces beta en cambio pueden ver estrecha la pecera más amplia siempre les falta espacio y se sienten amenazados incluso por su pareja con toda esta presión encima interpretan la existencia del otro no me lo estoy inventando me imagino que lo debe terminando raro no me lo estoy inventando lo leí en uno de los libros que sacaste ya sé que dicho así suena como un disparate pero podría hablarse de destino en el mundo de los peces mis peces sufrían al estar separados y yo de eso estoy completamente segura podía sentirlo con la misma claridad con que en otras ocasiones había sentido el miedo de ella y la arrogancia de su compañero me dije que lo más probable era que viviendo juntos y a pesar de la negativa de la hembra reproducirse hubiesen desarrollado algún tipo de cariño o dependencia afectiva de ahí el decaimiento que manifestaban desde el día de la pelea nuestro macho permaneció castigado varios días en menos de 5 litros de agua y ni una sola piedra detrás de la cual esconderse habíamos acordado mantenerlo ahí mientras decidiéramos qué hacer con ellos sin embargo mi marido siguió llegando tarde de la oficina y en toda la semana no encontramos ningún momento para discutir el destino de los peces el viernes no pude más y actué arbitrariamente con ambas manos cogí el cuenco de polín y de un chapuzón devolví el pez al acuario matrimonial después acerqué mi cara al vidrio para ver lo que sucedía pasado el torbellino el macho nadó hacia abajo unos pocos centímetros del librero y al llegar ahí dejó de moverse ella en cambio siguió actuando de la misma manera que antes ni se acercó a él ni cambió los movimientos poco a poco este fue recobrando la movilidad y también sus hábitos de antes pasaba mucho tiempo entre las algas del fondo hasta que en la superficie aparecía la comida entonces subía como un torpedo mucho más rápido que su compañera y devoraba todo cuanto su estómago le permitía en lo concerniente a mi trabajo la solución que el director del despacho encontró para mi caso fue prolongar la licencia de maternidad gracias a un nuevo permiso con goce de sueldo tómalo como unas vacaciones de seis meses dijo tratando de convencerme mientras tanto puedes buscar otra cosa ya verás que encontrarás un trabajo mejor a finales de mayo cuando el calor empezaba a sentirse incluso por las noches Lila sufrió una infección intestinal que le subió la fiebre a casi 40 Vincent había llamado varias veces desde la oficina preguntando por su hija estaba enfrascado con una auditoría que le imposibilitaba regresar a casa tendré que quedarme hasta tarde esta noche había dicho pero no te preocupes en cuanto llegue me ocuparé de ella y podrás dormir yo tenía el auricular en la mano mientras con la otra sumergía a la niña en la bañera no tenía cabeza para analizar su tono de voz ni tampoco el entorno sonoro desde el cual me estaba hablando lo cierto es que a pesar de mis numerosos intentos por comunicarme con él mi marido no volvió a hacer ninguna otra llamada su silencio se prolongó hasta las 6 de la mañana mientras tanto conseguí bajar la fiebre de Lila que se durmió definitivamente a partir de las 12 yo esperé desconcertada dando vueltas en el apartamento hasta que en la cerradura de la puerta escuché por fin la presencia de la llave estaba muy preocupada por ti le dije sinceramente ¿dónde te habías metido? Vincent explicó que después de la auditoría los compañeros de su oficina habían ido a celebrar según él había pensado quedarse solo media hora y volver a casa a la una pero las copas habían conseguido mermar su fuerza de voluntad no escuché ninguna de tus llamadas no hay señal ahí ahí dentro una vez pasada la angustia de que algo malo le hubiese sucedido se despertó en mí una furia incontenible cargada de toda la frustración que había estado acumulando en esos meses sin decir más empecé a destruir uno por uno los platos y el florero que había sobre la mesa estás enferma gritaba él intentando inútilmente que yo recapacitara deja de hacer eso sus insultos y reprimenda no consiguieron sino encolerizarme más al día siguiente Vincent se instaló en el cuarto de Lina y la niña empezó a dormir conmigo todas las noches diría incluso que a partir de ese momento dejamos de ser marido y mujer para ser compañeros de casa Vincent volvió a llegar de madrugada varias veces en la misma quincena una mañana ni siquiera regresó para cambiarse de ropa no seguí rompiendo platos pero adquirí la costumbre de insultarlo mi estado de ánima oscilaba entre el resentimiento y una tristeza insondable no dejaba de preguntarme si íbamos a salir de eso y en caso de no conseguirlo qué alternativas teníamos al menos para mí no imaginaba ninguna a diferencia de nosotros los peces se mantuvieron tranquilos en todo ese tiempo sin un conato de pleito aquellos días era yo quien me ocupaba del acuario un día sin ningún aviso ni siquiera una señal la hembra apareció flotando en el acuario tenía las aletas rojas y un ojo desorbitado su aspecto no dejaba la menor duda estaba muerta el macho también estaba herido pero aún conservaba aún conseguía moverse entre las algas del fondo sin decir nada me acerqué a la ventana abierta y levanté las persianas de metal para recibir el aire fresco de la calle el patio interior de nuestro edificio me pareció una ratonera abajo una pareja de estudiantes trasladaba una mudanza en una camioneta no sé cuánto tiempo estuve ahí mirando sus movimientos y sus caras ilusionadas no lo oí no oí la ducha ni la cafetera que había puesto Vincent supe que estaba despierto porque pasó frente a mí camino a la puerta cuando vio que estaba llorando se acercó a la ventana y me dio un beso en la mejilla me voy dijo se me hace tarde ya hablaremos después de todo esto cuando Lila cumplió tres meses la aceptaron en la guardería de la rue San Amboise el horario era de 8 o 4 y media una verdadera liberación fuimos los dos a dejarla en su primera mañana de regreso pasamos frente a la tienda de mascotas que hay en la republique le pedía a Vincent que nos detuviéramos y compráramos otro beta tendrá que ser un macho dijo él no me gusta nada la idea de reemplazar tan pronto a la hembra además no estaría nada mal que alguien le diera un escarmiento a esa bestia mejor que uno mejor uno que sea flemático y no un combativo dije yo un pez sin iniciativa al que todo le sea indiferente buscamos entre los ejemplares de la tienda y elegimos uno rojo con las aletas azules lo llamamos Oblomoff esperando que su nombre tuviera alguna influencia positiva en su comportamiento me pregunto por qué ese empeño mío y de Vincent en seguir comprando betas por qué después de aquella mala experiencia no buscamos otra especie más amigable lo que en realidad queríamos supongo era un compañero para nuestro pez viudo no a otro animal que estuviera señalando sus errores todo lo que él no era ni podría ser jamás de acuerdo con su naturaleza decidimos dejar al nuevo en otra pecera habíamos oído decir que dos machos betas que vivían en entornos separados desde los cuales alcanzan a verse compiten desplegando toda la variedad de colores que sus genes les permiten desarrollar Oblomoff parecía florecer en su pequeño recipiente pero no era el caso del pez viudo el cuento empieza a ir al final porque ya al principio que es Oblomoff que ya murió casi en cadena el relato que va desde esa muerte hacia atrás este declinaba cada día y después de dos semanas aclabó flotando en la superficie del acuario como su antigua compañera después de su muerte desmontamos el acuario lo llevamos al sótano para llenar el vacío reacomodamos el librero como había estado al principio con mis ediciones del código civil Oblomoff siguió habitando su cuenco de vidrio colocado como antes sobre la mesita esquinera del salón prácticamente nos olvidamos de él ni a Vincent ni a mí nos interesaba ya observar su desarrollo ni su comportamiento le dábamos de comer cuando en cuando y sin ningún sistema fue alrededor de esos días chan 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 cuando tomé la decisión de marcharme a Burdeos buscaría trabajo ahí cuando lo consiguiera me mudaría a vivir con Lila a un apartamento que imaginaba amplio no muy lejos del centro mientras tanto viviría con mis padres hablé con Vincent al respecto podría ir a ver la niña cuando quisiera tal vez con la distancia las cosas terminarían componiéndose entre nosotros y también él decidiera mudarse eso dijimos entre otras falsedades que ya no recuerdo mientras hablábamos miré varias veces al pez rojo que daba vueltas dentro de su recipiente en el sentido contrario al del reloj ayer por la mañana terminé de empacar mis libros en las cajas atolondrada como estaba incluí los de la biblioteca metí mi ropa de invierno en el baúl metálico que durante muchos años sirvió de mesa en un apartamento aún más pequeño por la tarde antes de ir por Lila a la guardería revisé los libros que iba a dejar aquí ya que nunca ha sido clara su pertenencia estuve dando una infinidad de vueltas de la biblioteca a mi cuarto antes de que terminara Oblomov había muerto a nadie sorprende que Vincent y yo nos estemos separando me doy cuenta de que es una catástrofe que la gente esperaba como el derrumbe económico de algún país pequeño o la muerte de un enfermo solo nosotros habíamos seguido aferrados durante meses a la posibilidad de un cambio que ni sabíamos propiciar ni estaba en nuestra naturaleza llevar a cabo nadie nos obligó a casarnos ninguna mano nos metió en esta casa sin nuestro consentimiento nosotros nos elegimos y por razones que al menos en aquel tiempo nos parecieron de peso los motivos por los cuales nos dejamos son mucho más difusos pero igualmente irrevocables final bueno se me acabó hoy parezco pero se me acabó el tiempo se me re que te acabó así que Yerma va a ser el inicio de la semana que viene así que seguiremos un poquito con las lecturas complementarias para luego dar inicio y seguir desarrollando la temática el eje de este ciclo 2021 las maternidades ¿no? maternar amores mandatos aquí en siempre literatura el espacio virtual de la ronda lectora de la facultad de filosofía y letras de la UNCUYO gracias por acompañarme hasta la semana que viene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!